Bien, ahora vamos a crear los planos de referencia en el nivel de referencia para poner las patas. Vamos a presionar las teclas RP para crear un nuevo plano de referencia. Y en las subcategorías vamos a crear una subcategoría que se llame ejes, patas. Le ponemos un color amarillo. Y otra vez derribado. Aquí vamos a posicionar estos nuevos planos de referencia por donde son los ejes de nuestras patas. Y también vamos a parametrizarlas. Vemos primero la imagen. Y vemos que están un poco metidas, tal vez un centímetro, de lo que es el borde del tablero. Vemos también que la anchura de las patas está más o menos del mismo tamaño de la altura del tablero. Entonces eso sería 50 milímetros. Vemos que le hemos cambiado aquí el alto tablero alto a 50 milímetros. Entonces vamos a acotar los ejes de las patas con respecto al borde del tablero. Y aquí vamos a ponerle la medida que queremos, que sería 50 milímetros más 10, que sería un centímetro. Desde el borde hasta el lado de la pata. Y vamos a insertar nuevamente la familia que queremos, que en este caso serían las patas. Vamos otra vez al navegador de proyectos, a familias, modelos genéricos. Y vamos a insertar este tipo para las patas. Y de esta forma vamos a... A mover el centro de la familia a el centro en la intersección de los dos enes para esta esquina. Aquí de esta manera vamos a proceder a cambiarle los parámetros a esta familia mediante editar tipo. En este caso vamos a cambiar lo que es el cubo ancho, que sería el ancho de las patas. Y el cubo profundo sería también la profundidad, que sería igual al ancho. La altura sería la altura final de la mesa menos la altura del tablero. Entonces vamos a asociar el parámetro del cubo ancho con un parámetro de esta familia. Pero como no lo tenemos, vamos a crear uno nuevo. De esta manera ya tenemos la disciplina, el tipo de parámetro y la agrupación del parámetro definidos. Entonces solo le ponemos el nombre que sería patas ancho. Aceptar. Y aceptar. Y para el cubo profundo, de la misma manera, vamos a crear un nuevo parámetro. Que se llama patas profundidad. Aceptar. Y para la altura, igual. Patas altura. Aceptar y aceptar. De esta manera, venimos aquí a los tipos de familia. Y vamos a cambiar las medidas de estos parámetros que acabamos de crear. Entonces las patas ancho queremos que sean de... De 50 milímetros. La profundidad que sea igual a las patas ancho. Entonces le ponemos aquí en fórmula. Igual patas. Y un bajo ancho. Aplicamos y ya lo tenemos. Cada vez que cambiamos las patas ancho, se nos van a cambiar las patas profundidad. Le presionamos bloquear. Aceptamos y vamos aquí a cambiar esta cota. Vamos a crearle un nuevo parámetro que se llame distancia. Eje pata. Eje pata. Aquí en los tipos de familia. Para este parámetro, distancia eje pata. Sería igual a... Patas ancho. Dividido 2. Más 10. Aceptamos y ahora vamos a alinear a este plano de referencia. El centro en esta dirección de la pata. Y vamos a bloquear. E igualmente este plano de referencia al centro de esta familia anida. Y vamos a bloquear. Vamos a ver que si le cambiamos la medida ahora a... Al ancho de la pata. Pues el eje se va a mover. Y este siempre nos va a dejar aquí un centímetro de distancia. Con respecto al borde. Vamos a ponerle este mismo parámetro. A todas las otras cotas que hemos creado. Simplemente seleccionamos la cota. Y vamos a ponerle el parámetro que hemos creado. Que se llama distancia de eje pata a este. Y vemos que ya tenemos parametrizada nuestra pata. Y hacemos lo mismo. Para los otros ejes. Lo que tenemos que hacer ahora es copiar esta pata. A cada uno de estos ejes. Y vamos a volver a bloquearla. Para ello usamos las teclas AL. Que son del botón alinear. Y alineamos el centro a este plano de referencia. Y bloqueamos. Y bloqueamos. Vamos así con cada uno. Y listo. Vemos la imagen. Y tenemos que el ancho y la profundidad de la mesa son 55 centímetros. Entonces vamos a ponerle estas medidas. A nuestra mesa. Y a cambiarle el parámetro del ancho a las patas. Que serían patas ancho 50 milímetros. Aplicamos y aceptamos. Lo que nos resta para este tipo de nuestra mesa LAC. Es asociar los parámetros de altura de las patas. Vemos que las patas están en este momento pasadas de alto. Entonces vamos a asociar el parámetro. Que tenemos. En esta familia anidada que sería cubo alto. Vamos a crear un nuevo parámetro. Que se llame patas. Altura o alto. Para dejarlo en los mismos términos que las otras parámetros. Aceptamos. Aceptamos. Venimos aquí a tipos de familia. Y vamos a asociar este parámetro. Vamos a formular este parámetro. Que se llama patas alto. Y vamos a ver que las patas alto. Son igual al tablero altura. Menos. Tablero alto. Entonces escribimos de la misma manera. Con los mismos nombres. Incluso con las mayúsculas en el mismo lugar. Para que nos quede la. Bien escrito. Y Revis reconozca. Estos parámetros. Tablero. Y un bajo altura. Menos. Tablero. Guión bajo alto. Aplicamos. Y aceptamos. Y vemos que ya tenemos. Creada nuestra familia. La Klein.